¿Ah? ¿Cómo se dices? ¡No puedo crecer! ¡Mijo! ¿Quién eres tú? ¡La verdad! ¿Quién eres tú? ¡Diablo! ¿Qué te está pasando? ¡Está quemando! Se está quemando aquí en el coliseo cerrado del chicle, el Satanás. Satanás está confesando que se está quemando fuego del cielo, está cayendo. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde vas a ir? ¡Lemón y plantón! ¿A dónde vas a ir? ¡A mi pierna! ¡A mi pierna! ¿Qué vas a hacer allí? ¿A mí vas a matar allí? ¡No quiero el pie! ¡No! ¡Amén! ¿Ha escuchado lo que dice el diablo? ¿Qué vas a matar a ella? ¿Qué vas a matar a mí? ¿A todos? ¿No me dice? Sí, sí. ¿Qué es todo bien? ¿Qué voy a morir? Y yo le sé que me va a matar. ¿Ah? ¿Pero después a dónde va a ir? Ya sabe a dónde va a ir. Alguien pierde para quemarse. Ahí no puede matar a nadie. Porque le digo su fin. ¿Quién eres tú? ¡Diablo! ¡No! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué? ¡Por mí yo le salio! ¡Por mí yo le salio! ¿Estás contento con la campaña de Míritu de San Cerrado del Chilaio? ¡No! ¡No! ¡No quiero! ¡No! ¿Quieres que la sal? ¡No quiero que la sal! ¡No quiero que la sal! ¡No quiero! ¡No! ¿Qué? ¿Quiénes son tus iglesias? ¡Dios es el amor! ¡No! ¿Ha escuchado o no? ¿Se ríe al diablo? Para que usted vea. No, no le digo yo que el diablo está hablando y se ríe. ¿Y los has engañado? ¡Sí! ¡Sí, diablo! Oye, pero yo he sido de Dios en San Moro. Ahora estás gritando aquí en la cosecha. ¿Qué pasó? ¡No voy a mentir también! ¡No voy a mentir! Cuando Dios te lo permita, Satanás, me estás dando a ustedes un pobre diablo y te echo fuera en el nombre de Jesús. ¡Sá! En el nombre de Jesús.